Es importante que no le demos ese ejemplo a los niños, que no les cerremos con candado, que no les mostremos que en el centro educativo puede haber esa violencia, porque eso no es lo que estamos buscando. Igual con los jóvenes que están teniendo esas dificultades para poder relacionarse unos con otros, una agresividad, o sea, un joven que le pega a un director, o sea, necesitamos realmente retomar el apoyo de los padres de familia, de los miembros de la comunidad, para que logremos que los jóvenes vuelvan a tener ese respeto hacia las autoridades, y las autoridades también, hacia los jóvenes, obviamente.